Amigo, amigo, yo quiero que me comprendas Y ando buscando un amor que a mí me quiera No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Esa linterna es tan opaca que no me alumbra Al verlo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí Así nomás, cuñao Esa linterna es tan opaca que no me alumbra Al verlo fresco de la noche tan serena No se me olvidan los ojitos de mi Elena No se me olvidan, ay por Dios que será de mí